Saludos amigos, en el día de hoy los invito a que juntos aprendamos a incorporar una palabra a nuestro vocabulario. Este conjunto de pasos que voy a explicar puede servir, puede funcionar para que ustedes puedan incorporar palabras a su vocabulario. No tiene que ser necesariamente para esta, pero en esta ocasión vamos a hacerlo con la palabra emblemático. No es una palabra dominguera, pero puede enriquecer nuestro vocabulario de manera significativa. Emblemático, lo primero es conocer de dónde viene esa palabra, emblemático. Emblemático viene de emblema, o sea, cuando hablamos de que algo es emblemático, es que algo se constituye en un emblema. El emblema puede definirse como algo representativo, algo que representa simbólicamente a algo. ¿Me doy a entender? O sea, un emblema es un conjunto de rasgos, de características que representa a algo, algo distintivo, algo digamos que se destaca por encima de las demás cualidades. Entonces, conozcamos, habiendo ya prácticamente definido emblema, cómo define el diccionario la palabra emblemático. Dice que por sus características singulares o particulares, agrego yo, tiene carácter de emblema y que representa y simboliza algo o alguien. Entre los sinónimos de esta palabra emblemático podemos destacar alegórico, distintivo, simbólico, característico, representativo o significativo. Hay ejemplos de uso que pueden también ayudarnos a comprender de una manera más efectiva esta palabra y, sobre todas las cosas, a incorporarla a nuestro vocabulario. Yo he escrito cinco ejemplos que van a ayudarnos a que podamos, pues, adaptar esa palabra ya a nuestro vocabulario para que se quede ahí y podamos usarla cuando nosotros menos lo estemos esperando. Ejemplo número uno. José es un emblemático colaborador de la comunidad. Esto quiere decir que José es uno de los colaboradores más destacados de la comunidad. Segundo ejemplo. Entre las mujeres que se dedican al merengue, Miriam Cruz es una de las más emblemáticas, o sea, de las más destacadas, de las que más se distingue, de las que más sobresale. Ejemplo número tres. Jackie Núñez fue uno de los comunicadores más emblemáticos de nuestra comunicación. ¿Qué quiero decir eso? Que fue uno de los que más se distinguió, de los que más sobresalió entre los de su especie. Ejemplo número cuatro. Si hablamos de playas, aunque usted no lo quiera reconocer, Boca Chica es una de las playas más representativas de la República Dominicana. ¿Eh? ¿Está usted de acuerdo o no? Es una de las playas más emblemáticas de nuestro país. ¿Por qué? Porque cuando se habla de playas, aunque en el este uno pueda encontrar playas bellas, hermosas, chulas, bonitas, agradables, con unas aguas sumamente irresistibles. Boca Chica es lo primero que viene a la mente de muchos dominicanos cuando se habla de playas. Y por eso es una de las más emblemáticas, de las más representativas, de las más distintivas y características de nuestro turismo local. El ejemplo número cinco. El merengue es el ritmo más emblemático de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque cuando se habla de ritmo, aunque ahora esté pegado el dembow, esté pegado el trap, esté pegado el reggaetón, esté pegada la banada pop. Cuando se habla de ritmo de la República Dominicana como país, es innegable que mencionar el merengue es obligatorio. Entonces, el merengue es el ritmo más emblemático de la República Dominicana. Así que, ahí han escuchado cinco ejemplos de uso, han escuchado los sinónimos de la palabra emblemático, han escuchado medianamente el origen de la palabra, el significado de la misma. Entonces, creo que ya tenemos el conocimiento suficiente para que podamos incorporar esta palabra a nuestro vocabulario. Esta recomendación, esta pequeña clasecita de vocabulario, si se quiere, llega a ustedes gracias a la Casa del Sello. 809-958-0550. Eso es lo que hacemos, señores. Hacemos sellos pretintados. Los mejores sellos pretintados de la República Dominicana. La Casa del Sello. 809-958-0550. Los sellos más emblemáticos los hacemos nosotros. Bye, bye. Ja, 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 ja.